¿Cómo se solicitó la presentación de trabajos que fueron mayoritariamente desarrollados en Uruguay? Hay uno que fue en Australia, de los efectos de la subnutrición temprana sobre el desarrollo reproductivo del cordero. Estos trabajos abarcan un periodo de unos 20 años, y fueron trabajos realizados por un equipo que esencialmente hemos coordinado entre la doctora Raquel Pérez Clarillet, y quien habla, docentes y estudiantes de posgrado de las facultades de veterinaria y de agronomía de la Universidad de la República, y también han participado investigadores de la Universidad de Western Australia, Australia Occidental, Perth. Yo tenía planteado una introducción al tema de programación fetal, pero buena parte de ella creo que ha sido explicada muy claramente por el profesor Nathan Long, así que la voy a reducir para no aburrir ni reiterar. Simplemente quisiera recordar que esto surge a partir de estudios en humanos, que esos estudios fueron detectados por primera vez por epidemiólogos ingleses, en particular el doctor Barker, así que se hablaba de la hipótesis de Barker, y que esencialmente, my picture is about the Dutch children who are suffering the hunger winter. eran unas situaciones muy penosas de contraste brusco. Los holandeses eran suficientemente similares a los alemanes para que fueran tratados de mejor manera por los ocupantes nazis. Pero cuando la situación se volvió desesperada, por supuesto, les recortaron la alimentación también. Entonces, lo que sucedió fue que durante un periodo acotado de aproximadamente un semestre, toda la población holandesa, y en particular las señoras embarazadas, sufrían los efectos drásticos de la caída de la subnutrición. Y fue a partir de ello que se vio que las interferencias en el desarrollo óptimo, embrionario y fetal, producen alteraciones duraderas o permanentes en la estructura de los órganos. Y muchas veces, aunque no se manifieste eso en el peso, tal como explicara Nathan en alguno de sus experimentos, hay alteraciones en enzimas metabólicas claves, en mecanismos de acción, en número de células que determinan cambios funcionales, a pesar de no estar evidenciados directamente por diferencias en el peso. Y bien, debido a que la diferenciación y maduración de estos distintos órganos se produce en distintos momentos de las etapas embrionarias y fetales, el efecto de la interferencia depende mucho del momento, de la etapa de la gestación, o de la vida temprana, no solo la gestación, en que suceda, así como la naturaleza de la misma. Entonces, si bien el concepto de programación fetal fue desarrollado para explicar originariamente diferencias en la susceptibilidad de seres humanos a distintas enfermedades, sobre todo décadas después de haber ocurrido el insulto ambiental, hoy en día el concepto se ha ampliado, se ha actualizado y abarca en general el efecto de la subnutrición o malnutrición, así como otros efectos ambientales, durante la vida embrionaria fetal, sobre el desarrollo pre y post natal del individuo. Y ahí se incluyen los órganos reproductivos, que es lo que más en particular les voy a comentar ahora. Bueno, me gustaría destacar que una de las estrategias más frecuentes de un organismo ante una respuesta de estrés general o de carencia de nutrientes, más específicamente, es responder disminuyendo el anabolismo protéico celular, así como la multiplicación celular. Y esto es más marcado aún en organismos en crecimiento. Bien, entonces, ahora vamos a entrar en el tema de los estudios que hemos realizado frente a una problemática nacional que creo que tiene su relevancia en la nariz. Esto que tienen aquí, esta gráfica, supongo que la mayoría de los presentes ya la conocen, porque esencialmente nos muestra en el ciclonal de la abeja y la disponibilidad de oferta de materia seca en el campo natural. ¿Y qué es lo que tenemos? Que esencialmente la mayoría, no todas, pero la mayoría de las ovejas en nuestro país se encarneran en algún momento del otoño temprano o fines del verano. La gestación de unos cinco meses transcurre, por lo tanto, durante el otoño y el invierno, y la mayoría de las apariciones ocurren a fines del invierno o, eventualmente, principios de la primavera. Y bien sabemos que durante el invierno, en nuestras condiciones, hay una caída en oferta nutricional a campo natural. Y fíjense ustedes que esa caída ocurre cuando la oveja está gestada y, en particular, toda la etapa de crecimiento exponencial de la segunda mitad de gestación, le genera muchas exigencias. Pero también vimos, ya lo mencionó el profesor Long, que incluso en las primeras etapas de la gestación, cuando los requerimientos nutricionales del feto no son tan importantes cuantitativamente, igual pueden existir efectos permanentes relevantes sobre las capacidades futuras a desarrollar del feto que estamos estudiando. ¿Bien? Entonces, el primer experimento que les quiero comentar es un experimento que fue el experimento final de mi doctorado, allá por los lejanos años 90, en la segunda mitad de los 90, y lo que trata es de plantear la influencia del manejo de pastoreo durante la vida fetal y posnatal sobre la estructura testicular de los corderos córridal. ¿Sí? Córridal simplemente porque es la raza, todavía sigue siéndolo, y lo era más aún en aquella época, aunque la lana valía mucho más, la raza uvina más abundante en nuestro país. ¿Sí? Entonces, el objetivo era determinar si la suplementación alimentaria materna durante la vida fetal y prepuberal de estos ovinos machos se acompaña o no por diferencias con animales no suplementados en características morfológicas y funcionales de los testículos a los tres meses de edad de esos corderos. La idea surge, estudié maestría y doctorado en la Universidad Sueca de Ciencias Agrarias, cuando estaba terminando la maestría, me leo un resumen publicado por una profesora francesa, ya retirada, Marie-Thérèse Augereau-Dorvier, y entonces esta profesora planteaba que había encontrado una históloga, ¿sí?, como yo, había encontrado que el número de células de Sertoli era menor en corderos mellizos machos, en que los dos gestantes eran machos comparados con corderos tratados de manera absolutamente similar, pero de gestación única a machos. Entonces, yo me planteé, bueno, esto sugiere fuertemente de que se trate de una influencia nutricional, si no había mayores diferencias en otros aspectos, y de ahí el objetivo que nos propusimos. Entonces, ¿qué hicimos?, fue trabajar a partir de una majadita de 120 ovejas hervidas por el mismo macho, se hizo diagnóstico de gestación y se organizaron dos grupos experimentales para los últimos tres meses de gestación. Comenzamos estudiando los últimos tres meses, grosso modo, 60% de la gestación. Los dos grupos eran un grupo a pastura mejorada, más una suplementación de un kilo de ración de oveja por día, o sea, una suplementación bastante intensa, ¿sí? Y el doctor Alejandro Castrillejo, que era el que me asesoraba en temas productivos que yo realmente no conozco, soy un histólogo, un histofisiólogo de la reproducción, decía, mira, esto está como en el límite máximo de lo que puede ser razonable ofrecerle una oveja gestante, ¿bien? Y el otro estaba la pastura natural habitual del establecimiento. Llegado el parto, se seleccionaron hembras con cordero macho único al pie y se mantuvieron los respectivos planos alimentarios después del parto y hasta los 100 días de edad, ¿sí? Se hacía registro de peso corporal y sangrados periódicos. Y entonces, tratando de resumir, en esta primera gráfica les muestro el peso corporal de los corderos, los niveles de testosterona y de FSH plasmáticas, en animales que habían sido, como les dije, mantenidos a dos niveles de alimentación, desde la vida fetal hasta los 100 días posparto. ¿Bien? Lo que tenemos es, en color rojo, los animales que comieron bien fueron suplementados. Y en el color celeste, azul piedra o como lo quieran llamar, los animales que no habían recibido más que pastura natural a una oferta sensiblemente menor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esencialmente, primero veamos el peso corporal. Al nacimiento ya había diferencias, aunque no se evidencia en la gráfica, vemos los tres asteriscos, eran diferencias claras por el efecto durante la gestación. Pero ese efecto se fue abriendo aún más a medida que transcurrían los tres meses casi y medio del tratamiento posnatal. ¿Sí? Medimos lo que está abajo a partir de los 45 días de edad son las concentraciones plasmáticas de testosterona. Y no encontramos efectos. No es de sorprenderse, ya Grant Martin había descrito en Australia unos años antes, que la testosterona responde de manera aguda y por corto tiempo a los cambios nutricionales. Y de manera sostenida esas diferencias luego se diluyen. ¿Sí? Entonces no había diferencias en testosterona. Pero si miramos arriba las concentraciones de FSH, ¿sí? Este experimento se llevó a campo. Yo quería sangrar a los animales desde el nacimiento. Y Castillejo me dijo, lo sangrás al nacimiento, se te van a enfermar la mitad y se te va a ir el experimento. ¿Quién sabe a dónde? Entonces recién lo hicimos a partir de los 45 días. Y lo que notamos es una diferencia marcada en niveles de FSH entre los animales que estaban en ambos planos nutricionales. Y tengamos presente que la FSH es la principal hormona responsable de estimular la proliferación, la mitosis, en las células de Sertoli previo a la pubertad, cuando aún se pueden multiplicar. ¿Sí? ¿Por qué hablo de las células de Sertoli? Nosotros empezamos trabajando en aspectos vinculados al aparato reproductor. Y en ese sentido, la célula de Sertoli es un candidato ideal como variable para evidenciar diferencias y potencialidad de producción de espermatozoides a largo plazo. ¿Por qué? Porque se multiplica exclusivamente durante la vida intrauterina y la vida postnatal hasta que inicia la pubertad. Una vez iniciada la pubertad, la célula de Sertoli no se multiplica más, excepto que le agarres un cáncer de células de Sertoli. Y entonces, la única manera que podemos estimar que es lo que ocurre de manera práctica es contando estas células, porque cada célula de Sertoli tiene una capacidad máxima, un techo máximo de estimular, de alimentar células germinales hasta que se conviertan en espermatozoides. Así que el número de células de Sertoli nos habla indirectamente de la capacidad máxima teórica que tenga un animal de producir un determinado número de espermatozoides por día. ¿Bien? Entonces, veamos. Lo primero que hicimos fue estudiar el porcentaje del compartimiento seminífero. Ustedes recuerdan que en un animal impuber, el compartimiento seminífero es un cordón. Se llama cordón sexual o testicular, es macizo, y después de la pubertad es lo que se va a convertir en el túbulo seminífero. Entonces, a medida que transcurre la pubertad, empieza a desarrollarse una luz, un lumen. Ahí en estas gráficas tenemos los dos tratamientos. En amarillo está el epitelio del compartimiento y en azul la luz. Los animales control, que comieron peor, en tratamiento bajo, tienen una proporción muy diferente, sensiblemente menor, a los animales suplementados en lumen. Lo que indica un desarrollo más tardío en los animales controles de la pubertad. Si miramos el porcentaje de parénquima testicular, de tejido testicular, ocupado por intersticio o por el compartimiento seminífero, tenemos una imagen similar. ¿Por qué? Porque a medida que el animal va transcurriendo la pubertad, la proporción de compartimiento seminífero, futuro túbulo seminífero, aumenta. Y que es lo que vemos, que los animales suplementados tienen una proporción de compartimiento seminífero mayor que los animales controles. También con diferencias significativas. Y si observamos el número de células de Sertory en miles de millones en los testículos de los cordelos cordial, con o sin suplementación, castrados a estos 100 días de edad, nos encontramos con un dato que nos resultó interesante, pero yo me quería matar. Porque evidentemente hay una diferencia numérica en medias importante. Pero si miramos los desvíos y miramos la P, que es lo que está puesta encima de la barra azul, la P me daba de 0,07. Y por lo tanto era una tendencia fuerte, pero no lo que habitualmente se acepta como significativo a partir de 0,05 o menor. Lo discutimos largamente con quien era mi orientador en el momento y con otros integrantes del equipo. Así como con el opositor en mi doctorado, que era el profesor Grant Martin de Australia, llegamos a la conclusión de que probablemente, pero no lo podíamos dar firmado y asegurar, había un efecto de haber trabajado en condiciones de campo con la variabilidad importante que significa a lo que termina inconsumiendo directamente cada madre, cada individuo. Entonces, más allá de que encontramos un efecto, lo que podemos resumir es que los corderos con madres en un plano alto de alimentación presentaron desarrollo de parénquema testicular más temprano. Además de eso, los corderos con madres suplementadas tuvieron diferencias morfométricas y la más relevante es la variable que comenté a lo último, que tenía una tendencia a un mayor número de células de Sertoli con respecto a los controles. Por eso decimos que esto sugería la posibilidad de un aumento persistente, persistente porque después no se multiplica más y durante toda la vida tu techo de células de Sertoli son las que formaste inmediatamente antes de entrar a la pubertad. Una posibilidad de aumento persistente en la capacidad espermatogénica diaria de dichos animales en la vida adulta. Decidimos entonces hacer un segundo experimento en que estudiamos la influencia de la nutrición durante la gestación sobre el número de células de Sertoli en el cordero merino neonato. Este experimento se hizo en Australia en un animal house, una especie de bioterio para rumiantes, una cosa espectacular en condiciones controladas, no como el otro que se había hecho a campo. Y en este caso, 45 ovejas merino australianas con gestación a cordero macho único fueron sometidas desde los 60 días de gestación hasta el momento del parto a dos tratamientos nutricionales. En uno se les ofrecía, se les cubría 70% de requerimientos, era el grupo bajo, y en el otro 110% de requerimientos de gestación. Vean, a las 48 horas de nacidos, los corderos fueron sangrados, pesados, medidos, altura en la cruz, perímetro toráxico y sacrificados. Y se muestraron los testículos. Y la variable principal era contar las células de Sertoli. Estas eran las condiciones en que se encontraban, en jaulas metabólicas, en las que se les podía regular hasta la humedad de ambiente, las horas de luz, por supuesto, etc. ¿Bien? Entonces, los animales fueron anestesiados en anestesia profunda, con pento barbital. Se tomaron las muestras correspondientes. Inmediatamente antes de tomar las muestras correspondientes, se le inyectaba un bolo de barbitúrico. O sea que técnicamente, en el momento de muestrar, el animal acababa de fallecer con una metodología habilitada por la Comisión de Ética Animal de Australia, que les aseguro que era tremendamente exigente. ¿Sí? Se tomaron entonces testículos y epididimos de los corderos, se los midieron, pesaron. ¿Sí? Y, para resumirles, la consecuencia principal de las distintas variables estudiadas es que se encontraron diferencias en los dos grupos, en el número de células de Sertoli, que es pesada en millones acá y no en miles de millones, porque es un animal neonato y no de tres meses y algo de edad. ¿Sí? Eran 34 y medio millones los del grupo bajo contra casi 43 en el alto. O sea, claramente, una diferencia importante. Habíamos encontrado que, efectivamente, con las condiciones a campo, nos había aparecido una variabilidad en la capacidad de las madres, seguramente, de alimentarse con lo que les ofrecía la pastura mejor que otras, ¿no? Que siempre hay una diferencia individual que debíamos de controlar mejor cuando hiciéramos experimentos a campo. En una etapa posterior, ya en Uruguay, en el campo de Bañados de Medina, de la Facultad de Agronomía, en diseños que la profesora Raquel Pérez manejaba los aspectos vinculados al sistema productivo, estudiamos programación fetal por subnutrición en el cordero y lo que les quiero presentar ahora son los efectos sobre el aparato reproductor y también quiero comentar algo sobre las posibles prioridades en la asignación de estos recursos escasos en distintos órganos. Además de las células de Cértole para el aparato reproductor masculino, a nosotros nos resultó interesante observar qué ocurría en estudios vinculados al desarrollo del tejido muscular esquelético. Y, de hecho, el doctor Javier Iturralde, que se encuentra acá, está cerca de terminar su doctorado estudiando precisamente esos efectos sobre el tejido muscular. Entonces, en este trabajo lo que tenemos es que en la estación de Bañados de Medina medimos el peso al nacimiento que podían tener estos animales. Los animales eran de raso acórrido en condiciones de pastoreo de campo nativo y los tratamientos iban desde tres semanas antes de la encarnerada, día menos 22, hasta el día 123 de la gestación. No llegamos al parto con los tratamientos diferenciales. Y era una oferta de forraje que esencialmente era del 10% o del 5% para cada madre gestante. Bien, entonces, ¿qué es lo que encontramos? Si miramos en la tabla de la derecha, tenemos los pesos de fetos muestreados a 70 días de gestación, que se muestreadon parte de las madres, y tenemos también los pesos fetales al nacer. Bien, lo que encontramos es que hay una diferencia significativa, el segundo renglón, el de más abajo, en los pesos al nacimiento, y que en los pesos fetales todavía no se manifestó, sino como una tendencia, pero porcentualmente estamos hablando de reducciones del 6% y del 13%. O sea que ya en la gestación temprana, cuando muestrábamos animales a los 70 días de gestación, veríamos que había un efecto que todavía no se había hecho significativo, pero que se podía ver como una tendencia interesante. Bien, además, medimos el peso total de los placentomas y nos encontramos que había una diferencia favorable a los animales mejor alimentados con una P también del 0,03 significativo. Bien, en este trabajo entonces, en pastoreo, creo que también puede ser interesante observar qué es lo que ocurre con el peso corporal de las madres, que es la gráfica que está en la parte superior de la imagen. Y lo que pueden ver ustedes es que ambos grupos experimentales sufrieron una caída en el peso aproximadamente después de la mitad de la gestación, que es lo habitual en las condiciones productivas en muchas situaciones en nuestro país. Ahora, notoriamente siempre, tanto en la primera etapa en que no hubo caída de peso, como durante toda la experimentación, los animales mejor alimentados tenían una diferencia en pesos significativa con respecto a los animales que habían comido al 5%. Bien, si miramos también en la gráfica de abajo, que lo que tenemos graficado es la condición corporal, lo que tenemos es que también hay diferencias sostenidas a lo largo de todo el tratamiento. Y bueno, lo que tenemos a los costados, a ambos extremos de la imagen, es una graficación de los tratamientos que era ofrecer 5 kilos de materia seca cada 100 kilos de peso de la madre o hacerlo de a 10 kilos. Bien, ¿qué tuvimos entonces como efecto de la nutrición en el tamaño de los animales que estaban recién nacidos? En el largo de la pierna, el perímetro de la pierna tuvieron efectos diferentes. Mientras que en el largo de la pierna hubo un efecto significativo, en el perímetro de la pierna no hubo más que una tendencia. Sin embargo, en el perímetro toráxico hubo un efecto significativo. En la longitud total del animal recién nacido del cordero no tuvimos un efecto. Observen la P de 0,63. Entonces da la sensación que al menos en nuestras condiciones lo que obtenemos es que los corderos que comen mal y que están sometidos a un efecto de subnutrición durante la gestación alteran sus proporciones corporales y parecen priorizar el raquis y el eje del cuerpo en desmedro de, por ejemplo, la longitud de sus miembros locomotores. ¿Ven? Es interesante que estas diferencias que les acabo de mencionar desaparecen cuando se incluye el peso al nacer como covariable. O sea que parece haber un vínculo importante con el peso que tiene el cordero al nacer para que se produzcan estos efectos. Bien. Podemos concluir entonces en este experimento que la restricción nutricional de las madres indujo una restricción en el crecimiento intrauterino, porque eran animales recién nacidos, que se manifestó en una disminución del peso al nacimiento. La restricción nutricional sufrida durante el primer y segundo tercio de gestación no fue compensada por esos 23 últimos días antes del parto en que se les ofrecía un plano nutricional similar al alto a todas las madres, las del bajo y las del alto. ¿Ven? Y los corderos nacidos de madres que sufrieron la restricción tuvieron piernas más cortas, diámetros toráxicos menores sin que se afectara ni diámetro de la pierna ni largo del cordero. ¿Ven? Después nosotros también, al mismo tiempo, fuimos midiendo el peso de otros órganos. No era nuestro objetivo principal, pero me pareció interesante presentarlo aquí. Se había publicado recientemente, unos años antes, por el equipo de Nathaniel, habían planteado el dilema fetal en situaciones de restricción que harán, protegerán el cerebro y perjudicarán al hígado. O sea, que cuando comparaban los efectos de la subnutrición entre dos órganos relevantes, como el cerebro y el hígado, veían que los efectos a nivel hepático eran mucho más marcados. ¿Sí? Entonces, aparentemente ocurre eso. Hay una priorización que tiene consecuencias negativas a largo plazo. En el momento podrá ayudar al animal a sobrevivir, seguramente, pero a largo plazo igual arrastra consecuencias. ¿Ven? Entonces, a mayor nivel de subnutrición, el peso del hígado disminuyó, la relación peso-hígado-peso-nacimiento no se modificó y aumentó la fibrosis hepática. ¿Ven? Disminuyó el contenido de proteína total, capacidad antioxidante, actividad enzimática. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros nos encontramos, efectivamente, con que tenemos reducciones en el peso del hígado reducciones en el peso de los riñones, reducciones en el peso de las adrenales. ¿Sí? Y encontramos que no tenemos un afecto definitivo sobre el peso del corazón. Observen que esto se da tanto en animales en condiciones controladas, que es nuestro primer experimento tratado en Australia, como animales en condiciones a campo en el experimento posterior. ¿Sí? Bien. Trato de acelerar un poco porque ya me veo ahí al moderador haciéndome señas. Y vemos también que en el encéfalo y el cerebro no hay efectos, tampoco en el cerebelo. ¿Sí? Sin embargo, el índice entre cerebro y peso del nacimiento sí nos presenta diferencias, no el del hígado. ¿Ven? Bien, veamos qué ocurre entonces. Trato de resumirlo. En el tracto reproductivo, nosotros quisimos ver más en detalle si también ocurría esto de las células de Sertol y si había otras variables que se afectaran. ¿Sí? Tenemos que durante el desarrollo del tracto reproductivo se forman los testículos y tenemos luego el comienzo de la proliferación de las células de Sertol durante la gestación. Nosotros entonces, ¿qué encontramos? Una reducción en el peso testicular. ¿Sí? Encontramos también en ambos testículos, obviamente, que había una covariable con el peso del nacimiento no significativa. O sea, el testículo parece ser más sensible a los efectos de la subnutrición que el conjunto del organismo del cordero. ¿Ven? Miramos también qué ocurría con el volumen del cordón testicular y obtuvimos unas diferencias, efectos en el volumen de los cordones testiculares o sexuales, los futuros túbulos seminíferos. Encontramos también que había efectos sobre el número de células de Sertol y luego también sobre los gonocitos, que son los futuros espermatozoides, y las células mioides. Y no lo teníamos previsto, pero en el segundo feto que sale de 70 días, yo digo, los que tomábamos las muestras y pensábamos, no sabíamos de qué tratamiento veía cada animal. Lo noto notoriamente más chico en sus genitales externos que el primero que habíamos procesado. Entonces le pregunto a la persona, yo hablo en los registros, ¿de qué tratamiento es este y de qué tratamiento es el anterior? Y bueno, el que tenía los genitales externos más chicos era el tratamiento bajo, un feto de 70 días, y el otro el tratamiento alto. Y lo que encontramos, para resumir y redondear, es que los genitales externos, tanto longitud del pene como longitud del escroto, en vertical, ¿sí? Como el diámetro de la base del escroto, estaban fortísimamente afectados por el tratamiento. ¿Sí? Miren lo que son las PES, unas PES muy fuertes. ¿Bien? Entonces, en conclusiones tenemos que hay menores pesos al nacimiento y de órganos metabólicos reproductivos internos y externos, disminuye el peso de la carcasa y su rendimiento, el número de células de Sertoli, Mioides y Conocitos. Y no todos estos cambios se explican por el menor peso al nacimiento. ¿Sí? Trato de resumirlo. Entonces, una posible explicación que intentamos, y con esto termino, es, frente a una subnutrición intrauterina, los fetos priorizaron el crecimiento de los órganos centrales, en desmedro de los periféricos. La priorización parece estar en función de cómo percibe la importancia vital de los órganos, el animal, el organismo, y que pensamos que aproximadamente hay un rango de jerarquización que sería el siguiente. La máxima prioridad parece ser cerebelo, cerebro, corazón, prioridades intermedias para órganos también importantísimos, como riñones, hígado, y las adrenales parecen tener una jerarquía menor. Todo evaluado según el peso de cada órgano. ¿Sí? Poden haber factores y efectos no evidenciables por el peso. Los testículos están mucho más postergados. La carcasa y, sobre todo, el peso de los músculos, que es una de las variables en las que trabajó Javier, están más aún afectados, suponemos porque es un volumen de nutrientes enorme que requiere todo el tejido muscular. Y, finalmente, lo que parece estar último en orden de prioridades son los genitales externos, que da la sensación que el tamaño de ellos no debería de influir en nada en la capacidad de procrear que tenga el animal en el futuro. ¿Bien? Entonces, nos planteamos una serie de preguntas a futuro, como ver si se mantienen estas diferencias en la vida adulta y qué importancia tienen exactamente, pero eso ya es harina de otro costal y quedará para otra etapa. Así que, les agradezco la atención y, bueno, muchas gracias. Gracias.